Ahora sí, muy buenas tardes queridos clientes, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Requena, soy parte del equipo de desarrollo constructivo de clientes y en esta oportunidad los acompañaré en este espacio para saber y entender sobre la importancia de contar con una marca. Como socios estratégicos queremos reafirmar nuestro compromiso con cada uno de ustedes, brindándoles no solo productos de alta calidad, sino también dándoles información y herramientas para que puedan seguir creciendo en sus negocios. Los invito a disfrutar de este webinar y que saquen el máximo provecho. La dinámica será la siguiente, tendremos 45 minutos de ponencia, 15 minutos de preguntas, sin embargo, y adelantándome un poco a la siguiente parte de la diapositiva, este espacio no es rígido. Si tienen preguntas que puedan surgir durante la ponencia, los invito a colocarlas por el chat y con gusto las atenderemos de la mano de nuestro experto. Finalmente cerraremos este webinar con un sorteo. Comentarles también que no es necesario grabar o tomar fotos de la presentación, porque todo este material va a ser subido a nuestra plataforma Crecemos Juntos y tendrán la libertad de poder revisarla cuando ustedes la necesiten. Si estás viéndonos desde una computadora, hay un espacio en la pantalla de Zoom en la parte inferior donde podrán encontrar el botón de chat. Y si se encuentran desde el teléfono móvil, aparecerá un botón de preguntas y respuestas, para posteriormente hacer clic en hacer preguntas y así poder conocer todas sus dudas. Para nuestro sorteo, tendremos los siguientes premios. El primero será de un baldecil de 20 litros y como segundo premio tendremos una tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite de 32 GB. Recuerden aquí solo participarán aquellos clientes que puedan completar la encuesta de satisfacción junto con sus códigos de clientes y también recuerden que tienen que colocarla por la encuesta, no por el chat. ¿De acuerdo? Ahora sí, sin más, doy pase a Alfredo Burga. Él es director ejecutivo de Infinito Consultores, una empresa especializada en la creación de grandes marcas que hacen la diferencia y que conectan. Muy buenas tardes, Alfredo. Gracias, Paola. Gracias a todos y buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí ayudándolos a hacer crecer su negocio. Y vamos a hablar hoy día de branding. No, no se preocupen. Es una palabra extraña, pero ya les voy a explicar exactamente qué significa branding. Primero que nada, quiero que vean un video. Ahora les cuento un poquito por qué quiero que lo vean, pero no les quiero arruinar la sorpresa. Es un comercial de televisión de hace muchos años, pero creo que resume muy bien de lo que vamos a hablar hoy día. Vamos, voy a pasar. Un ratito. A través de producciones Clave Music, con un marco impresionante público, tenemos el honor de presentar un gran espectáculo. ¡Otro gran espectáculo! ¡Ey! ¡Ah! Es 타, admonéntrico. ¡Ah! ¡Esoelecto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! 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 Bueno, a mí me encanta ese comercial que tiene mucho tiempo. Se me parece que es de Circus de hace bastantes años para un coleccionable del comercio que trataba de grandes marcas. Y lo interesante y lo que me encanta del comercial es que resume muy bien el poder de las marcas. ¿Cómo este pequeño símbolo que estamos viendo aquí, este símbolo muy sencillo, muy básico quizás, puede contener tanto significado? Y de eso se trata. ¿Qué tenemos que hacer para que un símbolo como ese pueda tener ese significado? Que agrega tanto valor y que le da tanta emoción a estas señoras para sentir que van a ganar el partido de todas maneras. ¿No es cierto? Y esto no es por el símbolo solamente. Claramente Nike ha construido en el tiempo ese valor de marca. Y lo ha construido a través de muchas acciones. La comunicación, la publicidad, el producto, las tiendas, la experiencia de comprar. De repente en sus flagships, cuando vende Nike, cómo lo vende, etc. Entonces todo eso ha empezado a construir lo que nosotros pensamos de Nike. Y que lo depositamos, todo eso que pensamos lo depositamos en el símbolo. Porque cuando ya vemos ese símbolo, todas esas asociaciones empiezan a venir rápidamente a nuestra cabeza. ¿No es cierto? Entonces, básicamente se trata de esto. Los eslogans, los logos, la publicidad, las experiencias, el boca a boca, las promociones, el packaging, los websites, la comunicación. Todo eso empieza a construir asociaciones que empiezan a alojarse en nuestro cerebro y que empiezan a representarse en las marcas. Y eso, por ejemplo, aquí no estoy diciendo nada nuevo. El algodón Pima peruano lo tenemos. Y sin marca probablemente puede costar 25 soles. Aquí en Gamarra quizás. Pero si viene la cost, es una marca de afuera reconocida, con mucho valor. Probablemente lo pueda vender a 125 soles o mucho más. ¿No es cierto? Y es exactamente el mismo polo, el mismo algodón, el mismo corte, todo exactamente igual. Entonces, ahí esto resume perfectamente el valor que tiene una marca. El valor de marca es el activo más importante de una empresa. Es más importante que los edificios, que los insumos. Lo que piensa nuestro consumidor es más importante. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el 2021, Interbrandt, que es un estudio global de identidad de marca, saca los precios de las marcas. Pero no estamos hablando de algo específico. Estamos hablando de un edificio. Estamos hablando de lo que cuesta la marca nada más, que es un intangible. Y Apple cuesta 408.251 millones de dólares. ¿No es cierto? Y no tienen que vender ninguna computadora. Simplemente es lo que cuesta la marca. En un principio, las marcas lo que funcionaban era para poder marcar qué cosa es lo mío y qué cosa es lo de los demás. ¿No es cierto? Y por eso surge el nombre marca. Diferenciar. Y obviamente, si pensamos en Nike, hay otros jugadores en el mercado. Y entonces, la función básica de las marcas es separarme de los demás. Es decir, estos son mis productos, esto es mi servicio y estos son los de los demás. Pero en realidad, las marcas pueden hacer muchísimo más por nosotros. ¿Para qué sirve una marca? Permite y facilita el reconocimiento. Esta diferenciación de la que estamos hablando. También nos permite una identificación clara ante nuestra audiencia. Sobre todo, de qué es lo que hacemos o qué producto vendemos. Facilita la venta. Porque le permite al comprador decidir, escoger. ¿Quiero el azul o quiero el rojo? Genera credibilidad y confianza. Porque el que se establezca una marca, el que alguien se haya dado el trabajo de establecer la marca, de registrarla en Indecopia, etcétera, genera pues una percepción ya de esto debe ser algo bien establecido. Genera credibilidad y confianza. Permite la diferenciación. También. Ya lo hemos hablado. Y sobre todo, esto es lo más importante, genera valor. Porque permite que en un símbolo empecemos a asociar la marca a esos símbolos y que no perdamos lo que estamos empezando a construir a nivel de tiempo y de valor. Un ejemplo de cómo conviven marcas en un solo lugar es la góndola de un supermercado, ¿no es cierto? Cuando uno va a la góndola, de repente va pensando en que va a comprar un producto, pero cuando se encuentra con más opciones, con diferentes precios, con diferentes claims, diferentes mensajes, de repente hay una botella que te seduce, que te parece más interesante, de repente hay un producto nuevo que no has visto, es ahí donde decides la compra. Entonces ahí la identidad de marca empieza a funcionar, ¿no? Nuestro logotipo, nuestra forma, nuestros colores, todo empieza a funcionar y a contar una historia, ¿no? Y esa historia, lo que queremos es que sea la historia adecuada para seducir a nuestro público. Y eso se puede aplicar a cualquier producto de consumo o a cualquier marca en general, ¿ok? No estamos hablando solamente de empaques aquí. Entonces, buscamos contar historias relevantes, historias relevantes para nuestro público. ¿Por qué? Porque las historias son las que nos hacen humanos, ¿no? Nosotros estamos desde tiempos inmemoriales, cuando nos cuentan una historia, cuando nos cuentan un chiste o un chisme incluso, no podemos dejar de escuchar. Nuestro cerebro está cableado para que las historias nos eduzcan y lo queremos escuchar. Obviamente eso es una buena historia, ¿no? Es una historia relevante, como decíamos. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro cerebro además está dividido en dos partes. La parte racional, analítica y la parte emocional, que también es artística, es más emotiva, ¿no? Y, ¿por qué lo digo? Porque cuando uno decide una compra por algo, analiza las dos partes, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Que es la parte racional. Es lo que realmente necesito. Comparado con los demás, tiene los componentes que necesito, pero también, y esto funciona así en milésimas de segundo, también piensas, ¿qué me hace sentir? Si lo compro, ¿qué dice de mí? ¿Ha evolucionado conmigo? Si yo lo compro y lo llevo, ¿no? En un café, por ejemplo, caminando por la calle, ¿qué va a pensar la gente de mí? Esa es la parte emocional. Entonces, nuestro cerebro funciona rápidamente con los dos lados del cerebro, ¿no? Entonces, tenemos que hablarle a ambos lados, ¿ok? A ambos lados del cerebro. Unos ejemplos. Este es miel de abeja, y probablemente son dos productos de miel de abeja. El producto sea exactamente igual, ¿no? El de la izquierda es declarativo, ¿no es cierto? Dice miel de abeja, es eso. Con una abejita incluso, un empaque, etcétera. Y el de la derecha, bueno, obviamente está en inglés, pero no importa, también dice miel de abeja. Ahora, si yo les pregunto, ¿por cuál pagarían más? ¿Por cuál creen que tiene más valor? Probablemente me digan el de la derecha, ¿no es cierto? El de la derecha tiene otras características que agregan otros significados, otras asociaciones que le dan más percepción de valor al producto. La transparencia, por ejemplo, de la etiqueta. O sea, la transparencia de la etiqueta no solamente te dice transparente, sino que también te dice probablemente algo natural, algo sin aditivos, sin conservantes, ¿no? Y probablemente yo esté dispuesto a pagar más por un producto como ese, ¿no es cierto? Pero de repente es el mismo producto. Estas son papas, ¿no? A la izquierda son las papas a granel que uno encuentra en el supermercado. Y la de la derecha son unos empaques que no están en este país, pero que son bien interesantes. Del corte inglés, que es un supermercado en España, que ha segmentado las papas, ¿no? Ha definido, estas son papas para cocer, estas son papas para freír, estas son papas para guisar. Entonces hay una información adicional que me está trasladando esta marca que me facilita la vida a mí, ¿no es cierto? Y por eso, de repente, por haberme separado las papas en este tipo de papas, probablemente yo esté dispuesto a pagar más y compre este producto. Estas son unas nueces, son dos marcas de nueces. La de la izquierda es declarativa nada más, ¿no? Dice que son nueces. La de la derecha me lo cuenta de una manera diferente. Me lo cuenta de una manera más interesante porque es una familia de nueces. Y esto es un producto que solo realmente lo venden online, entonces por eso se llama Nats.com. Y es mucho más joven, mucho más entretenido, están los diferentes personajes, me cuenta una historia interesante y diferente. Me llama la atención, me hace sonreír, por lo tanto, probablemente me predisponga a comprar. Acá tenemos un ejemplo también de que esto no solamente se da en los productos, ¿no? También se da en marcas, digamos, de cualquier tipo, como podría ser una marca de una tienda de croissants. El de la izquierda dice croissant, vendo croissants. Y el de la derecha me cuenta una historia más interesante, ¿no es cierto? Porque ahí vemos un croissant, pero es una especie de cohete, ¿no? Un cohete que se va al espacio. Y si investigamos un poquito más de esta tienda, se llama Luna, que tiene relación con el mundo espacial. Y tiene estos cortes en las cajas que me hacen parecer que estoy entrando a Star Wars y me cuenta una historia diferente, ¿no? Consigue diferenciarse del resto contándome algo interesante. Obviamente, esto llega hasta cierto punto, porque si el croissant después no me gusta, no voy a volver a comprar en lunes, ¿no? Entonces, lo interesante es este primer contacto, ¿no? Y que contes una historia y que te predisponda a probar el producto o comprar el servicio. Nosotros en Infinito trabajamos hace poco para la Petite France. La Petite France es una... Bueno, ya creció un poquito, pero era una cafetería en Surquillo, muy chiquitita, de un francés, que quería innovar trayendo la técnica francesa para hacer cuanes y pasteles, pero con insumos peruanos. Entonces, esa historia de la técnica francesa más insumos peruanos es la que quisimos contar, ¿no? El animal, digamos, nacional de Francia es el gallo y nuestra vicuña peruana, ¿no? Y a María Antonieta la quisimos poner porque también es un personaje muy pintoresco. Entonces, esto es una troupe de personajes que celebran la pastelería que hace la Petite France, ¿no? Y estos personajes nos acompañan en toda la comunicación de la Petite, ¿no? Hicimos un logo también, están los personajes, hay frases en francés y contamos una historia diferente a través de estos personajes. Y son personajes chiquitos, ¿no? Como Petite, como pequeños. Entonces, regresemos, rebobinemos a lo que es una marca. La marca es la promesa de una experiencia única. La marca es la percepción que se forma el público acerca de una empresa, producto o servicio. La marca es la percepción, la marca es ese valor que está metido en la mente de nuestros consumidores. Esa es la marca. Y esta percepción se construye a partir de las experiencias que tiene nuestro consumidor con la marca, ¿no? Estas asociaciones se empiezan a construir a partir de esas experiencias. Y el branding, y acá respondo la pregunta que les dije que les iba a contar al principio, es a través del branding, que es la identidad de marca, que intentamos controlar esta percepción. Es como cuando tú vas a una entrevista de trabajo, probablemente, ¿no? Y decides qué ropa ponerte, decides cómo peinarte, decides, no sé, cómo vas a hablar, probablemente. Probablemente, porque necesitas causar esa primera impresión, ¿no es cierto? Necesitas causar ese primer impacto, ese primer impacto. Entonces, lo que hace el branding es ayudar a las marcas y a las empresas que tienen una idea de negocio, pero una marca nueva o marcas que ya existen, a renovarlas y presentarse de nuevo en el mercado con una historia relevante, ¿no? Ahora les voy a contar con qué herramientas lo hacemos. Entonces, la marca es la percepción, es esta idea que tienen nuestros consumidores de lo que es la marca o del negocio, y la identidad de marca es lo que hace el branding, ¿no? Empieza a construir la base para generar esa percepción. ¿Qué hay que tener en cuenta para diseñar una identidad de marca? Un primer punto muy importante es conocer a nuestro público. Y esto no tiene por qué ser algo complicado, ¿no? Podemos preguntar, podemos hablar a nuestro público, estar siempre en contacto con ellos, preguntarles qué opinan, qué otro producto que quieren que desarrollemos, si han conocido la competencia. Es conocer a nuestro público, saber quiénes son, qué piensan, qué hacen, qué prefieren. Les quiero contar rápidamente un caso que hemos trabajado nosotros también, que se llama Wow Man, que es un proyecto dirigido a mujeres embarazadas, que primero se lanza para generar una comunidad de mujeres embarazadas. Ellos en Alicorp, este trabajo lo hicimos con Alicorp, y ellos ya venían trabajando con ellos, nosotros hicimos la identidad de la marca, pero ellos ya venían trabajando y tenían este conocimiento de quién era su cliente, ¿no? Y lo que nos contaron era bien interesante, ¿no? Las mujeres embarazadas en nuestro país sienten, pues, que todo el mundo se preocupa por el bebé y nadie se preocupa por ella realmente. Entonces, había que, y que por eso recurren a otras figuras femeninas que han tenido embarazos y que son su soporte, que son su manera de sentirse acogidas y entendidas, ¿no? Realmente, ni siquiera los médicos las entienden. Entonces, necesitaban esa conexión emocional con alguien que las ayude realmente y que las entienda a ellas en esta etapa de su vida. Entonces, creamos esta marca que se llama Wow Mom con esta idea de un círculo de confianza, un círculo de mujeres que realmente te atienden, te entienden y te escuchan. Y por eso lo hicimos de esta forma circular, con estos colores, desarrollamos ilustraciones para hacer sentir a estas mujeres en sus diferentes etapas, en sus diferentes gustos, hobbies, que son parte de esta comunidad que se quiso formar en Instagram puntualmente, desarrollamos texturas para las historias de los posts, que había que desarrollar mensajes también. Y todo esto va empezando a comunicarse y a generar esta percepción en las consumidoras, específicamente en las mujeres embarazadas en este caso, ¿no es cierto? Saludos por el día de la madre, en fin, se desarrolla todo un universo visual, ¿no? Toda una manera de hablarle a estas mujeres. Y ahora ya Wow Mom ha sacado hasta productos dirigidos específicamente para atender las necesidades de las mujeres embarazadas. Entonces, una primera etapa es entender bien y conocer bien a nuestro público. Y eso lo podemos hacer todos de una manera muy fácil. Después es definir quiénes somos, que puede parecer una cosa muy básica, pero es muy importante. Sentarse y poner en blanco y negro de qué se trata lo que hacemos y sobre todo los que estamos detrás del negocio. Es como irse al psicólogo y responder estas preguntas. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? ¿Hay algo en la manera que hacemos nuestro producto que es especial, que es diferente? ¿Qué nos hace diferentes, justamente? ¿Qué nos hace especiales? ¿Cómo somos? ¿Cuál es nuestra personalidad? ¿Somos eufóricos? ¿Somos alegres? ¿Somos, digamos, profesionales? ¿Qué es lo que más valoramos también, no? ¿Por qué luchamos? ¿Qué es lo que no es negociable con nosotros? ¿De dónde venimos? De repente tenemos una historia. De repente tenemos una historia linda para contar. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué diferencia queremos causar en el mundo? También es importante. Entonces, es bien importante sentarse y responder estas preguntas. ¿Por qué? Porque de repente en la respuesta de alguna de estas preguntas está la esencia de nuestra identidad. Este es el caso de una panadería en España que se llama La Madrugada, de un pastelero que se llama Javier Moreno. Y lo que él, desde el nombre, La Madrugada, lo que él está queriendo trasladar es que hay alguien que mientras tú duermes se preocupa por hacer el mejor pan que existe en el mundo. Este pan, este pan se hace mientras sueñas, ¿no? Hacemos pan mientras sueñas, que es una frase linda y que empieza a construir una historia, ¿no? De alguien que se despierta muy temprano para hacer el pan que tú vas a consumir, ¿no? Entonces, ¿cómo refleja esa historia? Primero desde el nombre, La Madrugada, y después tienes estas ilustraciones que están alrededor de sus empaques y toda la gráfica de su delivery, que es un pastelero chiquitito también en este universo de pan, ¿no es cierto? Y son ilustraciones medio como fantásticas también, ¿no? Porque está trepando el pan o está entrando en una puerta, medias misteriosas también, y todo en color azul, con el color beige, todo muy tranquilo, muy pausado, porque estamos haciendo el pan mientras sueñas. Y un tercer punto es buscar siempre diferenciación. Tenemos que separarnos del resto del mercado en lo que hacemos, ayudar a la gente a separarnos. Este es el caso de Casa Europa. Casa Europa es una marca que tiene mucho tiempo en el mercado, pero cuando recién nace, nace de esta manera con este logo de tradición alemana, que es obviamente irrelevante en el mundo de los embutidos, es una marca de embutidos. Pero este es el escenario básicamente de los productos embutidos. Todos tienen esta misma estética de producto europeo, porque es relevante para esa categoría. Pero en el caso de Casa Europa, como era una marca nueva, era negra, no tenía suficiente impacto y todo el mundo lo percibía como un Me Too, como una marca parecida a Autopuns, y no necesariamente la distinguían, y ese era el problema principal que tenía Casa Europa en la góndola. Todo era negro, todo se fundía un poco todo, y la gente no la veía, a pesar de que Casa Europa desde el principio fue un muy buen producto. Entonces, es importantísimo considerar cómo se ve nuestro producto en el punto de venta. Aquí está la comparación de Autopuns con Casa Europa. Y lo que hicimos fue, ellos tenían una historia bonita que contar, porque son expertos en charcutería, han traído recetas europeas, tenían charcuteros realmente expertos y apasionados por lo que hacen, porque es un muy buen producto en realidad. Entonces, decidimos trabajar con la parafernalia de un verdadero charcutero, y sobre todo, la decisión de color, de invertir el color. Que el negro no sea el fondo, sino que el negro sea la marca, y que el fondo sea un beige clarito, que estamos viendo ahora, y permitir que ese beige levante el producto y lo separe de la competencia. Y trabajamos en mensajes, mensajes relevantes para nuestro público, y este fue el resultado final del trabajo que hicimos para Casa Europa. Este trabajo lo hicimos acá en Infinito Cambián. Y les funcionó muy bien. Mucha gente lo que dijo fue, es una marca nueva. Cuando la vio en el supermercado o en el punto de venta, era como si nunca hubiera existido antes. Sin embargo, estaba ya desde antes. Pero estos cambios, esta idea detrás de la marca, y sobre todo este cambio de color, hizo que la gente la viera por primera vez. Entonces, les he hablado de estos tres elementos que hay que considerar para construir una identidad de marca. Y ahora vamos a ver las herramientas con las que nosotros trabajamos para hacer este trabajo. Las herramientas que nos permiten empezar a construir esta identidad. Primero desde el nombre. A nosotros, a todos nos han puesto un nombre, y probablemente lo primero que pensó nuestro papá o nuestra mamá era un nombre que le gusta. Pero cuando se trata de un negocio, es una oportunidad de empezar a construir una marca. Nuestro nombre es el punto de repente inicial de cómo empezar a construir nuestra marca. Y eso mismo lo pensó Steve Jobs en los años 70s. A finales de los años 70s, cuando en el escenario de las empresas tecnológicas, esto era lo que existía en el mercado. IBM, NEC, DEC, ADPAC, Syncom, todas siglas. Para aparecer, pues, empresas tecnológicas, DECs. Y él decide poner a su empresa Apple, manzana. Romper completamente con lo que existía en el mercado. Y llamó la atención por eso. Obviamente que después el producto también resultó ser un buen producto. Y él siempre empezó a pensar en esta idea de ser siempre diferente. No piensa de una manera diferente. Think different. Entonces, era consecuente con su manera de pensar. Que era algo diferente. Apple. Nosotros creamos el nombre de Plin, que es esta plataforma interbancaria. Y teníamos que conseguir un nombre que fuera, pues, joven, inmediato, simple, que pudiera competir con YAPE. Y además, Plin tiene esta característica de que es la PL, que es plataforma interbancaria. Ahí está de nuevo nuestra animación de Plin. Otro vector de identidad, que son las herramientas con las que contamos para construir identidad, es el logotipo. Y el sistema. Cuando decimos sistema, es que no solamente el logotipo construye identidad, sino que también hay otras cosas alrededor del logotipo que nos ayudan a vestir nuestra identidad de marca. Hablemos de logotipos un poquito. Todos vemos este símbolo y sabemos exactamente de quién estamos hablando, ¿no es cierto? Ni siquiera lo tengo que decir. Amazon también lo conocemos muy bien. Y aquí tiene una característica especial, que es esta sonrisa slash flecha, y que te lleva de la A a la Z. Porque le pusieron Amazon, porque obviamente es el río más cabaloso que existe y que tiene todo. Amazon lo que quería trasladar es que lo tiene todo. Desde la A hasta la Z. Nosotros trabajamos el logo de Super Pet, que nos gustó generar esta S, porque es la S de super, ¿no? De super, una S como Superman. Pero además queríamos construir esta relación íntima entre nuestra mascota y la persona, ¿no? Que estaba incluida en la S. y no solamente hicimos el logotipo, sino que también desarrollamos un sistema, ¿no? Que comunicar a través de estas manos y empezar a ver cómo debería ser el símbolo de la aplicación, si es que tuviera una aplicación o una red social, Super Pet, y un poco establecer una estética para sus comunicaciones también, que todo converse, ¿no? Que todos los puntos de contacto que tenga nuestro cliente respire lo mismo. También hicimos el cambio de identidad para la PUC, ¿no? Ellos tenían, la Universidad Católica, ellos tenían este símbolo, que tenía muchos problemas, por ejemplo, ya para vivir en el mundo digital, en tamaños mínimos. Entonces, ¿cómo rescatábamos toda la tradición, toda la trayectoria de la universidad, pero lo hacíamos adecuado para el mundo digital, ¿no? Entonces, esto fue lo que trabajamos para la PUC, simplificamos el símbolo, simplificamos el logo, desarrollamos un sistema para la expresión de la marca, que estaba basado en las formas geométricas que tiene nuestro logo, y este sistema nos permite construir todas las comunicaciones de la universidad. Aquí está, esto lo voy a pasar, porque son más ejemplos de la identidad de la PUC. Queríamos que se sienta una universidad más joven, más moderna. El color es otro elemento muy importante en la construcción de identidad de marca. Si yo les digo una categoría de producto, como por ejemplo gaseosas, y les pongo el color rojo, ¿qué me dirían? ¿De qué marca estamos hablando? Inmediatamente todos pensamos en Coca-Cola, ¿no es cierto? El poder del color, ¿no? Apropiarse de un color para que me represente. Si pensamos en amarillo, en esta misma categoría, ¿de quién estamos hablando? Inca-Cola. Estas marcas han podido apropiarse de un color. Esta es una tienda de conveniencia en Costa Rica que decidió pintarse totalmente de un verde fosforescente, ¿no? Y de esa manera consigue, pues, separarse de todo lo que existe y llamar la atención en ese lugar. Entonces, ese objetivo de empezar a apropiarse de un color y llamar la atención, lo consigue. Nosotros trabajamos para pícaras, estas galletas. Y pícaras, lo que la gente, nosotros, el primer trabajo que hicimos fue preguntarle a la gente qué recordaba de pícaras en cualquier momento, ¿no? Obviamente sin relación con la, en un espacio que no podía ver el empaque o el logo de pícaras. Y le pedíamos que lo dibuje. Y lo que nos dibujaban era la forma de la galleta, esta forma en aro, pero también nos ponían el color rojo, ¿no? Agarraban y dibujaban, si tenían color rojo, el color rojo. Entonces sabíamos que el rojo era importante para la marca. Y bueno, desarrollamos además la forma de la galleta como protagonista de la identidad de pícaras. Otro elemento que nos permite construir identidad es la tipografía. La tipografía tiene la capacidad no solamente de trasladar un mensaje de lo que dice la palabra, ¿no? Sino también tiene una personalidad, ¿no? Las letras tienen personalidad. Una letra más dura, más chanqui, ¿no? Como la de la izquierda es completamente diferente a esta más expresiva, más colorida, como la de la derecha, ¿no? Una personalidad completamente distinta una de la otra. Entonces, ¿qué tipografía es la mejor, la que mejor resume mi personalidad, mi idea de negocio, no? Nosotros trabajamos para Donofrio hace algunos años. Este era el panetón Donofrio cuando recibimos este proyecto. Y el concepto que queríamos trasladar era el regalo de la Navidad peruana que era un concepto que ellos trabajaban en su comunicación. Entonces, lo que hicimos fue hacer como si fuera un regalo, ¿no? como una cinta de regalo, pero hecha como los dibujos de los artesanos ayacuchanos, como un retablo ayacuchano. Y en la tipografía también usamos mano alzada, ¿no? Nos ayudó una caligrafa en escribir todas las palabras que estaban en el diseño del panetón, ¿no? Entonces, de esa manera hablamos de un lado artesanal, artístico, que le conviene a la marca, ¿no? Y que traslada un mensaje bonito para la marca. Finalmente, el tono de voz. ¿Cómo le hablo a mi consumidor? Cuando ellos entran a mi negocio, ¿cómo les gustaría que yo les lo reciba? ¿Cómo le digo chao cuando se va también, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas decisiones podríamos pensarlas, podríamos pensar en realmente cómo le estoy hablando en mi interacción con el cliente, pero con el afán de realmente ayudarlo a que su experiencia sea la mejor y que regrese, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes tomar la decisión que tu tono de voz, la manera en que hablas, sea formal o informal, que sea cercana o técnica, que sea poética o directa, que sea informativa o evocativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tono de voz que le conviene a mi negocio? Pensemoslo. Starbucks es un experto en este punto, ¿no? Los baristas de Starbucks están entrenados para recibir a la gente de cierta manera y hablarles de cierta manera, ¿no? Cuando vas muchas veces a Starbucks ya hasta te dicen lo mismo de siempre y de esa manera generan familiaridad, generan un contacto. Y por último, les quiero hablar de un proceso de branding, ¿no? Les voy a contar rápidamente cuál es el proceso de branding para que lo tengan en cuenta cuando hagan un trabajo de branding y lo pueden llevar a cabo en ese orden, ¿no? Estamos hablando de investigación, estrategia, conceptualización y diseño y refinamiento e implementación. La investigación, ya la hemos visto en varios ejemplos, ¿no? Es, por ejemplo, estamos hablando de Casa Europa, del mundo de los embutivos, ir a la góndola, ver la competencia, cómo se están viendo nuestros productos versus la competencia, ¿está realmente destacando? O, por ejemplo, ¿qué colores maneja, ¿no? Y hacer un círculo cromático y decidir de qué color me puedo apropiar, así como Coca-Cola y Coca-Cola se apropiaron de sus colores en esa categoría. ¿Me puedo apropiar de un color? Investigar, investigar todo lo que existe. Tanto de nuestra marca como de la marca de la competencia. Después vamos a la estrategia, que en realidad es responder las preguntas del psicólogo que les contaba antes, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cómo hago lo que hago? ¿Cómo soy? ¿Cuál es mi personalidad? Y vamos construyendo, es como un examen, ¿no? De resolver estas preguntas y voy diciendo qué me hace distinto. Porque probablemente si yo tengo un negocio, por ejemplo, de pan, mi pan es muy parecido al del costado. Entonces, de repente hay algo en la manera en que yo trato a la gente. De repente hay algo diferente en mi local. De repente hay algo diferente en lo que yo creo, ¿no? Y cómo atiendo a mis clientes en el tono de voz. Y eso es lo que tenemos que hacer, encontrar algo diferente que me permita ser único. Entonces, esa es la estrategia, es esta idea base que nos permite diferenciarnos y ser relevantes. Y ya una vez que tenemos toda esa parte definida, todos esos conceptos claros, nos vamos a la parte de diseño. Y esta parte probablemente sí se la imaginan, ¿no? Hacemos bocetos, sacamos un montón de referencias, forramos las paredes con ideas y vamos destilando, ¿no? ¿Cuáles son las mejores ideas para realmente llegar con la idea perfecta que resume lo que somos y que va a conquistar a nuestro público, ¿no? Básicamente esa es la etapa de diseño. Y tenemos sesiones de trabajo, vamos a la computadora si es que es necesario, desarrollamos los empaques si es que es necesario, variantes, etcétera. Una vez que se aprueba la identidad, empezamos la parte de refinamiento, ¿no? Si se trata de un empaque, por ejemplo, este es el empaque de cocinero, decidimos cómo debería ser el cocinero, debería estar con los brazos abiertos, con los brazos cerrados, sonriente, más serio, un poquito más formal, todo eso es la etapa de refinamiento y vamos explorando diferentes posibilidades o cómo debería ser su cara, cómo debería ser el sombrero. Si tenemos que tomar una foto, obviamente también tomamos la foto en esta etapa, hacemos el arte final para que se pueda imprimir, lo que se haya que imprimir, este es el delivery, por ejemplo, que trabajamos nosotros para Bembo's, hace unos años ya, que todavía está en el mercado. Y ahora sí voy a resumir un poco todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. El valor de marca es el activo más importante de una empresa, ¿no? Y lo define lo que piensan los consumidores de una empresa producto o servicio, ¿no es cierto? Lo que costaba Apple y que lo vimos al principio es lo que piensa nuestra gente que vale Apple, nuestro consumidor. Entonces, pónganse a pensar qué es lo que piensa nuestro cliente que vale mi marca, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que aumente ese valor? Es a través del branding que empezamos a controlar esa percepción, ¿no? Que empezamos a ver de qué manera hago que piensen lo que yo quiero que te hacen. ¿Y qué debemos tener en cuenta para diseñar una identidad de marca? Conocer a nuestro público, ¿no? Saber quiénes son, qué necesitan, qué consideran relevante, qué es importante para ellos. Eso es bien importante. Definir quiénes son nosotros, ¿no? Como si fuéramos al psicólogo, ¿no? ¿En qué creemos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos diferente? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Etcétera. Buscar esa diferenciación, básicamente. Y la diferenciación la podemos encontrar en diferentes maneras, ¿no? De repente es a través del color, de repente es a través de la tipografía, de repente es a través del tono de voz, como lo hemos venido conversando. que son nuestros vectores de identidad, ¿no? Nuestro nombre, nuestro logotipo, nuestro color, nuestra tipografía, nuestro tono de voz. Y el proceso de branding, finalmente, que puede parecer muy complicado ahora que están puestos acá los cuatro, pero también pueden ser muy sencillos dependiendo de lo que haya que hacer en tu negocio. Entonces, lo que he buscado es contarles un poquito de qué se trata el branding, por qué creemos que el branding puede ayudar a que tu negocio tenga éxito y espero que les haya gustado la presentación y hasta aquí, hasta aquí llego yo. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Alfredo. Definitivamente hemos aprendido muchísimo sobre la importancia de tener una marca muy bien constituida, porque ahora no solamente sabemos que es bueno que puedan identificarnos en base a nuestros competidores, sino también que podamos crear sentimientos, es decir, que puedan crear sentimientos en cada uno de nuestros clientes al pensar en nuestras marcas, es decir, queridos clientes en cada uno de sus negocios. ¿Sí? Una vez más, muchísimas gracias, Alfredo. Y ahora sí, vamos a pasar al momento de las preguntas y Maritza Vallejos nos pregunta lo siguiente. Alfredo, ¿cómo haría para acercarme más a los clientes? Ya que todo lo que yo hago les parece bien y rico, pero quiero que mi producto llegue a más personas. Bueno, habría que ver si has construido esa identidad. El producto puede ser muy rico, puede estar muy bien, pero tienes una identidad de marca que te permita diferenciarte de la competencia. De repente, te doy un ejemplo, de repente la bolsa en la que se llevan sus productos o la caja en la que se llevan sus productos está brandeada y que cuando digo brandeada es que tiene una marca, tiene un color, tiene una forma de repente distinta y de repente tiene un mensaje, un mensaje más emotivo. Entonces, de repente yo llevo esa caja, me la viste tú cuando te fui a comprar, me la llevo y la pongo en mi cocina o en mi comedor y no solamente la veo yo, también la ve mi tía que me llevó a visitar y prueba tu producto y dice qué rico, pero mira, ahí está la caja también. Ah, voy a apuntar quién es, voy a apuntar qué es esta marca la que está detrás de este dulce, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ay, mira qué linda la caja, mira qué lindo el mensaje, me conmovió, me sacó una sonrisa, me contó una historia. Entonces, esa es una manera de crecer, ¿no? Es una manera de potenciar el alcance de lo que ya vengo haciendo a la hora que yo construyo una identidad. Excelente, muchísimas gracias, Alfredo. Maritza, espero que haya resuelto tu pregunta y antes de pasar a la siguiente, tengo un anuncio que hacerles, ahorita mismo nuestro equipo está lanzando el link de la encuesta, ¿sí? Recuerden que solo van a participar en el sorteo aquellas personas que la hayan completado y hayan colocado su código de cliente. He visto a muchas personas que nos están colocando por el chat del código, pero es necesario que deban hacerlo en la encuesta, ¿sí? Solamente aquellos que coloquen el código dentro de la encuesta podrán participar del sorteo, ¿vale? Ahora, Magna Belgarejo nos dice, la experiencia que tenga el cliente hará una buena recordación de marca y la buena recordación de marca hará la recomendación boca a boca. ¿Esto es verdadero o falso, Alfredo? Sí, es verdadero, efectivamente. El boca a boca es súper importante. Es un poquito lo que acabamos de conversar, ¿no es cierto? Nosotros queremos que el boca a boca se ve, entonces, ¿cómo hacemos para que cuando empiece el boca a boca la percepción sea la que queremos nosotros? Después, ya el boca a boca no lo vamos a poder manejar, obviamente, pero si yo traslado los primeros mensajes, el boca a boca lo más probable es que rescate esos mensajes y los empiece a expandir, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, la experiencia tenemos que curarla, ¿no? Tenemos que pensar, ¿cómo hago que la experiencia de mi cliente sea la mejor posible? No estoy solamente hablando de diseño, de diseño de logotipos, sino también estoy hablando de trato, ¿no? Trato al cliente, ¿cómo le hablo cuando entra a la tienda? ¿Cómo me expreso con él? ¿Cómo lo seduzco para que realmente regrese? Entonces, todo eso es experiencia y después, obviamente, esa experiencia, si ha sido buena, va a empezar a trasladarse en el boca a boca. Entonces, tenemos que analizar cada punto de contacto que tenemos con nuestro cliente y ver de qué manera lo cuido, ¿no? Cuido a mi cliente. Maravilloso. Muchísimas gracias, Magra. Ahí, anotando todos los buenos aportes que tiene Alfredo, la siguiente pregunta es esta. Sandy Cotrina nos dice, ¿cuántos colores puedo utilizar en un logo? ¿Hay un número límite sobre ello? Ahora, con el mundo digital, la simpleza es muy importante, ¿no? Pero, pero en verdad no hay una regla, no hay una regla, porque depende de tu negocio, depende del tipo de personalidad que tú tienes, de repente, el color nos ayuda a diferenciarnos de la competencia, entonces, no hay reglas establecidas. Sí, ahora, con el mundo digital, la simplicidad ha establecido un nuevo paradigma, ¿no? Porque tenemos que funcionar en espacios a veces muy pequeñitos, como por ejemplo los favicons, o cosas muy chiquitas que están en nuestros celulares, o etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay una nueva set de herramientas que ha venido a formar parte de las necesidades que tenemos, pero después me pongo a pensar y en realidad no depende tanto de eso, depende de cómo somos, cómo queremos ser y qué mensajes queremos trasladar, ¿no? Entonces, y sobre todo, si es algo que va a valorar a nuestro público, ¿no? Eso es. Perfecto, buenísimo. Tengo otra pregunta, Nancy nos pide, para un negocio informal que no sabe realmente si será a largo plazo o más temporal, ¿empezar a definir el branding o hay que esperar a que sea formal? Yo pensaría, obviamente, que es importante empezar a cuidar nuestra marca, ¿no? Si nosotros empezamos a definir un nombre y un logotipo, tenemos que inscribirlo en Indecopy, porque tenemos que protegerlo, ¿no? Para que nadie más lo utilice. Eso es muy importante, gracias por la pregunta, porque de nada sirve que nosotros empezamos a construir una marca, un nombre, una marca, un logotipo, colores, etcétera, si después no los protegemos en Indecopy, porque viene cualquiera y lo puede utilizar igual, ¿no? Entonces, hay que protegerse de eso, porque el valor está ahí, ¿no es cierto? El valor está en esos símbolos, esos textos que ya forman parte de mi patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, protejan Indecopy sus marcas, ¿sí? Buenísimo, y de hecho, ahí va otra pregunta que Elmer nos dice, ¿no? ¿Es necesario que patente mi marca? Vaya un poco con esta pregunta, ¿no? Muy bien la respuesta, ya sabemos, chicos, que sí es totalmente necesario, porque nos ha costado trabajo, tiempo, esfuerzo, en investigar sobre lo que nuestros clientes quieren, también hacer esa diferencia con los otros negocios. Vamos con otra pregunta, dice Juan Martínez, creo que vamos por ahí, por un tema de registro de marca en Indecopy, no puedo seguir usando mi marca y debo cambiarla, ¿cómo afrontar y qué debo hacer en este momento para no perder a mis clientes? Muy bien, ahí vas a tener que comunicar el cambio, ¿no? Efectivamente, como no lo puedes registrar, vas a tener que cambiar de marca, porque de nada te sirve empezar a construir algo en algo que no te pertenece, entonces, vas a tener que cambiarlo, pero yo lo que te recomiendo es encontrar la manera de trasladar lo que ya has ganado a esta nueva marca, ¿no? De repente hay algo en la manera en que haces las cosas, de repente hay algo especial en el tono de voz, en el lenguaje, y que lo voy a rescatar hacia esta marca, porque eso es lo que me representa a mí. Y después comunicar, comunicar el cambio, no sé, volantear, si es que hay que volantear, hablar por teléfono con nuestros clientes, decirles lo que antes era X, ahora es Y, pero no te preocupes, porque el producto es el mismo, y el servicio va a seguir siendo el mismo, ¿no? Entonces, es muy importante mantener el contacto con nuestro cliente y comunicar el cambio, pero sí es importante también, que ya lo hemos venido conversando, que registren la marca para que lo que construyamos sobre esa marca lo podamos capitalizar. Excelente, buenísimo, muchas gracias, Alfredo. Otra más, ¿tenemos algún tiempo adecuado para cambiar el logo de mi marca? Es decir, hay muchas personas, de hecho, que confunden logo con marca, pero ya entendimos gracias a ti que es completamente distinto. Entonces, ¿hay algún tiempo referencial en el cual podamos hacer ese cambio? Las marcas son como personas, en verdad. Nosotros no pasamos por la vida vistiéndonos todo el tiempo igual, ¿no es cierto? Digamos, tenemos que tener cierta flexibilidad, y adecuarnos a los tiempos, ¿no? Los logotipos, aunque parece que no cambian, ¿no? Cambian. Ahorita, si me pongo a pensar ahorita en el BCP, no sé si se acuerdan del logo del BCP de hace, bueno, yo ya tengo mis años, pero hace más de 15, creo que 20 años, era un logo diferente, era bien distinto, porque, ¿qué pasa? Se va modernizando el mundo, ¿no? Entonces, nuestros logos tienen que también, a veces, cambiar de estética para ir con la, para acompañar a nuestro consumidor, ¿no? Acompañar a nuestro consumidor y no quedarse en el pasado. Yo no quiero que me vean y me digan, qué antiguo, ¿no? Qué obsoleto te ves, sino, quiero guardar los elementos que me hacen reconocible, con un poco lo que hicimos con la PUC, con la universidad, ¿no es cierto? ¿Qué elementos no puedo cambiar porque son los que, los que yo he venido construyendo en el tiempo, ¿no? Y que me dan valor, pero necesito modernizarme porque ahora tengo que hablar en el mundo digital, porque ahora, eh, las necesidades son distintas y nuestro público ha crecido también, ¿no? Nuestro público está cambiando constantemente, entonces, sí, hay que renovar las marcas cada cierto tiempo, considerando que nuestro público también se renueva. Así es, excelente, muchísimo teniendo, hay que tener en cuenta esto. Otra consulta que me parece muy interesante, es decir, dice así, mi marca es mi nombre, ¿qué tanto puede influir en el mercado? Mi marca es mi nombre, ¿qué tanto puede influir en el mercado? El, a ver, obviamente, si, su nombre, no sé si estás preguntando un tema de branding personal, ¿no? O estás preguntando, sobre su negocio, su negocio tiene el nombre, valga que no sea su nombre personal, ¿no? Me invento, restaurante Paola, por así decirlo. Ok, ok. ¿Qué tanto puede influir en el mercado, utilizar su nombre? Sí, yo pensaría, pues, que no lo vas a poder registrar, Paola, porque, o sea, no se puede registrar un nombre personal, o perdón, claro que se puede, si es que está libre, ¿no? Si está libre, lo puedes registrar en tu categoría, de repente es un restaurante, no lo sé, pero registra el nombre, porque, si no, no puedes construir, entonces no hay ningún problema en que te llames Paola, ¿no? Tu nombre puede ser Paola, el tema es, ¿qué otras cosas hacen que me diferencie del restaurante del costado? Que puede llamarse Teresa, ¿no? ¿Por qué voy a preferir a Paola y no a Teresa? Entonces, de repente el nombre no me, no me da esa diferenciación que estoy buscando, ¿no es cierto? O de repente hay el color, de repente la idea del trato, de la experiencia, de cómo atiendo a mis clientes, ahí tengo que buscar la diferenciación, pero tengo que buscarla. No sé si me dejo entender. Es empezar a pensar en de qué manera me diferencio de Teresa. Entonces, construir valor de marca para justamente tener ese acepto, ¿no? Excelente. Gracias. Y esa de Avila nos pregunta, si se cuenta con poco dinero y el negocio es pequeño, ¿cómo puedo hacer que mi marca sobresalga? ¿En qué cosas puedo invertir o hacer que mi marca se fortalezca? No importa el tamaño, chicos, no importa el tamaño, ¿no? Lo importante es que piensen en su público qué realmente necesita, lo entiendo perfectamente, sé qué está esperando y qué hago para responder a esa necesidad. Me conozco a mí mismo, estoy realmente trasladando lo que yo soy, ¿no? Y también estoy siendo diferente de los demás. No necesitamos una gran inversión para conseguir eso, ¿ok? No necesitamos, simplemente tenemos que pensar, pensar y trabajar un poquito en lo que estamos proyectando como negocio a través de nuestra identidad de marca, a través de cómo servimos en el local, a través de nuestros uniformes, probablemente, ¿cómo estamos, cómo nos está percibiendo nuestro público? ¿qué podemos mejorar? Todo sirve para empezar a construir valor de marca. Entonces, no es una cuestión de grandes inversiones necesariamente. No lo piensen así, sino piensen en cómo ayudo a diferenciarme del resto, cómo ayudo a seducir mejor a nuestro público desde cualquier punto de vista, y si lo puedo hacer desde nuestro logo, nuestros colores, mejor aún, porque eso sí es branding, ¿no? Pero, digamos, es entender quiénes somos, a dónde vamos y cómo nos diferenciamos. Excelente, muchísimas gracias a Alfredo. Para favor, para que no se olviden, estamos mandando el link otra vez de refuerzo de la encuesta, tenemos tiempito para participar, conéctense, den clic en la encuesta y pongan todos sus datos. Necesitamos el código de clientes, no nos podemos participar. ¿Sí? Y una pregunta para cierto. Hugo Chirito nos dice, ahora hay una tendencia minimalista en varios logos. ¿Es recomendable aplicar esas tendencias en nuestros logos? La tendencia viene justamente por lo que he hablado del mundo digital, ¿no? El minimalismo ante el ruido visual que hay es como un oásito, ¿no? Ah, qué alivio, ¿no? Qué paz porque todo está limpio, entiendo perfectamente qué me estás ofreciendo. Entonces, mientras más simple en nuestro mundo caótico del hoy probablemente te funcione. Pero eso depende mucho de qué tipo de negocio estamos hablando, de qué tipo de personalidad es la que tienes. Entonces, son cosas que vienen con el tiempo que estamos viviendo, pero lo importante no es eso, lo importante es quién eres tú y cuál es tu negocio y cuál es tu idea, ¿no? Y qué es lo que tú tienes que hacer. Tu personalidad, la manera que quieres proyectarte. Excelente. Muchísimas gracias, Alfredo. Han habido muchísimas consultas, muchísimas preguntas. Muchas gracias por tu participación.